Y entrar un poquito en el teatro y sobre todo en el último personaje que usted hizo recientemente con la congregación que habla de un tema tan fuerte y de un personaje tan reciente en esta historia como Dylan, ¿cómo fue abordar ese personaje? ¿Cómo fue crear ese personaje? Hay cosas que me han hecho sentir orgulloso como actor. Una fue haber hecho una película de un texto de Andrés Caicedo, que viva la música. Dos, haber hecho a Tibatá, que era un man que era del sur, que vivía con su mamá, que es como mi vida, y ser capaz de entrar a un buffet tan importante como era el buffet de la novela. Y tres, la obra, solo me acuerdo de eso porque interpreto a Dylan Cruz, joven asesinado por el ESMAD durante toda la época del estallido social, que siempre ha sido la época del estallido social, es una obra que hace parte de un proyecto que se llama Cicatrizar entre España y Colombia. Lo que busca es que se buscara una herida de la ciudad y cicatrizarla por medio del arte. Por eso el proyecto se llama Cicatrizar. Entonces Johan Belande, director de la congregación, escogió el suceso de Dylan Cruz porque el día que cumplió años él fue cuando mataron a Dylan. Tuve la oportunidad y la fortuna que me hubiera llamado para interpretar a Dylan Cruz. Es de las cosas más hermosas que me ha pasado en el teatro porque siento que el arte también tiene una responsabilidad. Como que de todos los personajes que haces, también hay personajes que tienen una responsabilidad social, que tienen una responsabilidad contigo, que son personajes muy importantes porque hacen parte de la historia. Yo creo que esta obra queda en la historia del teatro colombiano porque es no olvidar, es una obra dedicada a la memoria. Y no solamente de Dylan, sino de todos los chicos que no pudieron llegar a una universidad, todos los estudiantes que mató la policía, el Estado, el ESMAD. Entonces me siento muy orgulloso de ser la voz de esa gente que han desaparecido en el país. No, yo es que amo, amo a solo, me acuerdo de eso. Hubo una cosa muy bonita que me dijo la mamá de Dylan cuando fue a una función. No porque yo sea la verga, ay no, qué actuación. No, 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 yo le estoy haciendo ahí. Todos vamos, todos estamos en un curso, en un piso diferente, todos estamos en un camino y una lucha. Pero ella me decía que le parecía el homenaje más lindo porque el teatro le había hecho ver a su hijo vivo. Y me pareció muy bonito esa función del teatro, del teatro que revive nuestros muertos, que revive nuestra historia y que la hace vivir en un escenario. Y eso me pareció muy, muy lindo de ese homenaje a Dylan. Alguien dijo, ay, se están volviendo millonarios con esa obra. Ojalá, no, marica, no es de ser millonarios. Es que simplemente, marica, soy actor, soy artista, soy manquillo en Bogotá, soy activista. O sea, ¿cómo es posible que no vamos a hablar de eso? O sea, porque entonces, ¿qué? ¿Montemos Shakespeare? Sí, chimba, Shakespeare, Severo, Severo, Chejo. Sí, todas las obras, los grandes dramaturgos. Pero aquí también hay unas historias que contar y aquí también hay unas cosas que decir. Porque pasan cosas. Entonces, para mí esa obra ha sido maravillosa. Nosotros ahorita vamos para el Matacandelas. Estoy cumpliendo el sueño de hace 17 años que dije, hijo de puta, algún día me va a presentar en el Matacandelas. Voy para allá. Luego venimos, creo que vamos a estar en el Jurgelícer Gaitán. Y luego tenemos una temporada en el Teatro Libre, primera semana de diciembre de la obra.